La abuela se casa con el jardinero ¿Qué creen? Y va a conocer a la familia ¿Me voy a casar? ¿En serio te quieres casar con el jardinero? Claro que me quiero casar con Julio ¿Y no es personal, Julio? No hay problema, Dani Son unos rancheros resentivos ¿Estás seguro que este es el tipo de familia con el que quieres emparentar? ¡Rafa! ¿Y ahora qué pasó? Pero buenas personas La boda de la abuela es una secuela de aquella película de hace unos años Que se llamó El cumpleaños de la abuela Los mismos personajes se reúnen ahora porque la abuela se va a casar con el jardinero Y bueno, viene la familia del jardinero a conocer a la familia de la abuela Y se ponen las cosas tremendas ¿Qué te pareció? Es una película de fórmula Es un tema recurrente en el cine El encuentro de dos familias para una boda La hemos visto en un montón de películas Y regularmente te provoca risa En este caso es una película entretenida Creo que es mejor que la película original de hace unos años Y esto debido a que los personajes Pues son bastante entretenidos Y tienen mucha química entre ellos Eso sí, es una película bastante olvidable Es una película del montón Pero que si les gustó la primera parte Y quieren divertirse un rato y les gustan ese tipo de comedias Pues bueno, justifica el boleto de entrada A mí me gustó mucho el elenco Porque Susana Alexander está muy bien Es simpaticísima Su contraparte que es Macaria también lo hace muy bien Y el resto del elenco están bastante, digamos que bastante simpáticos El problema que yo le veo a la película es que el tempo de la comedia En la narrativa de la comedia No está, digamos que explotado muy bien Entonces hay partes que se sienten un poco lentas Cuando debería ser una comedia vertiginosa Sin embargo, no es tan grave Porque, digamos que en el balance general La película es divertida Sí, estoy de acuerdo con Eduardo No es olvidable Pero se pueden pasar un buen rato Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo sí la veo Porque es una comedia entretenida Eso sí, quédense en los créditos Porque a la mitad de los créditos Van a ver el set-up de la tercera parte Yo también la veo Porque me encantaría tener una abuela como Susana Alexander Si quieren llevar a la abuela, a la prima, al tío O a quien sea de su familia al cine Bajen nuestra app de Grupo Reforma Que se llama Cineguía Ahí van a encontrar los horarios de las principales cadenas de cine Y todos nuestros programas de la veo o no la veo Queremos estar en contacto con ustedes Síganos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook y en Twitter Como la veo o no la veo O suscríbanse a este canal Que es el de Grupo Reforma Aquí hay un playlist que se llama La veo o no la veo Donde están todos nuestros programas Bueno, ustedes y nosotros Nos vemos en el cine